con más información, con más noticias. El día de hoy, el día de hoy, la secretaria de Salud en el Estado de Morelos, Patricia Mora, pues advirtió que en nuestra entidad no hay ningún tipo de medicamentos apócrifos o medicamentos de mala calidad como se ha puesto al descubierto en otras entidades, como es el caso Veracruz, como es el caso incluso de otras entidades en donde se estaban utilizando medicamentos caducos o medicamentos de baja calidad para atender a pacientes incluso de cáncer. Esto es totalmente lamentable lo que estaba sucediendo allá en el Estado de Veracruz. Bueno, aquí en Morelos, advierte la secretaria de Salud, Patricia Mora, que no es el caso, que aquí se están distribuyendo en todos los centros de salud pues medicamentos con la calidad adecuada, con la calidad que se tiene que acreditar por parte de las distintas dependencias y laboratorios. Vamos a escuchar lo que advertía la secretaria de Salud, Patricia Mora. Para transmitirle a la población que en Morelos tenemos procedimientos muy cuidadosos para la adquisición, abasto, resguardo, supervisión, dispensación y baja de medicamentos y material de curación, lo cual ofrece la garantía de eficacia, calidad y seguridad de estos insumos y por ende en todo lo que va de la administración no tenemos hasta este momento ninguna denuncia, queja o evidencia probada de la existencia de medicamentos falsos o de dudosa calidad. Señalo que existen leyes, reglamentos, normas e incluso políticas que con el gran compromiso que adquirimos desde el primer día de esta administración y como nos los ha ordenado y ha atendido de manera estricta el gobernador Graco Ramírez la atención a la salud de la población es una prioridad aquí en el Estado y está orientada y centrada siempre en el beneficio de la gente ya que el peso mejor invertido y el compromiso mejor invertido es siempre el que se invierte en salud. Por darles algunas cifras quisiera yo mencionar para que dimensionemos la magnitud de cuando estamos hablando de la atención a la salud en el 2016 se otorgaron en el primer nivel de atención un total de un millón novecientas trece mil ciento setenta y dos consultas si bien este es un cierre preliminar porque hay todavía algunas cifras que se ajustan estamos hablando de que casi se otorgan dos millones de consultas al año en el primer nivel de atención esto es en nuestros doscientos cuatro centros de salud por otra parte también las consultas de especialidad es decir las que se otorgan por especialistas en los hospitales en el dos mil dieciséis ascendieron a trescientas cuarenta y tres mil seiscientas cinco consultas así como se brindaron más de trescientas mil atenciones de urgencias y casi veinticinco mil cirugías en el caso específico de esta situación que ha surgido en otros estados en relación al tratamiento de pacientes con cáncer en nuestro estado en este momento existen en tratamiento actual treinta y cuatro pacientes con cáncer cervicuterino que están recibiendo ellas tratamiento quimioterápico así como también hay setenta mujeres que están recibiendo tratamiento para cáncer de mama y año con año registramos alrededor de cincuenta y cuatro niñas niños y adolescentes como casos nuevos que se atienden en el hospital del niño morelense lo cual nos ofrece la posibilidad de estar atendiendo alrededor de ciento cincuenta pacientitos al año con tratamientos quimioterápicos entonces bueno esta es la magnitud de la atención en la cual nosotros hablamos de la certeza de la utilización de los medicamentos la calidad la eficacia y la seguridad que ellos ofrecen y por lo tanto el día de hoy me acompañan en esta conferencia de prensa la doctora georgia rubio bravo directora de servicios de salud el doctor víctor manuel pérez robles director de atención médica de servicios de salud el doctor sergio octavo octavio garcía álvarez comisionado para la protección contra riesgos sanitarios del estado de morelos y la doctora rebeca borgaro pairó directora general del hospital del niño y el adolescente morelense a los que les pediría yo que puedan hacer uso de la palabra en el orden que los mencioné lo que comentó en la secretaria de salud pública en el estado de morelos patricia y en más información también el día de hoy el